no sé si lo pueden ver así por medio de la cantidad de monos animalitos que se habían perdido desgraciadamente por la casa indiscriminada pero ahí están ellos estamos hablando de una vista que tengo acá de mi tierra de mi gran agua ya pueden ver lo que hay ya pueden ver lo que hay, por allá andan muchos monos por allá abajo brincando gracias a Dios que estamos viendo porque se habían perdido pero bueno ahí ya les presento eso y por allá se encuentra una ciudad que se llama Limay se llama Limay que es un municipio del departamento de Estelí en Nicaragua bueno, vámonos para allá